Esta noche se ha inaugurado en la sala de exposiciones de la Fundación Cultural Miguel Hernández, ubicada en el rincón hernandiano, la muestra El rayo que no cesa, del artista oriolana Juliana Jabaloy. Con esta muestra, compuesta de 26 cuadros realizados en diferentes técnicas como acuarela y colás, Jabaloy ilustra el célebre poemario hernandiano. Son ilustraciones o ilustra los textos del rayo que no cesa. Para abordar esta exposición me documenté a través de la biografía de Miguel Hernández para tratar de entender o de ver las claves del imaginario de Miguel Hernández. Y, bueno, entendí un poco todo el conflicto amoroso, político y social que sufre Miguel Hernández en el año 1935. Y, además de los componentes políticos y sociales que he dicho, ahí está el conflicto amoroso que sufre con Maruja, con María y con Josefina. Se trata de 26 cuadros divididos en tres espacios relacionados con las tres mujeres más importantes en la vida de Miguel Hernández, Josefina, su mujer, Maruja Mayo y María. La exposición está dividida también como en tres partes que se refieren a cada una de las mujeres que ese año hicieron sufrir a Miguel Hernández, unas más que otras, pero todo ello generó unas sensaciones y unas emociones que he tratado de recoger en todos los cuadros. También me he basado en la experiencia que tuvo Miguel Hernández aquel año también con los pintores del Grupo de Vallecas. Y hay muchos elementos que están también en la pintura de Alberto Sánchez o de Benjamín Palencia. Y también elementos que aparecen en los cuadros y en la manera de entender la vida de Maruja Mayo. Miguel Hernández aquel año de 1935 iba a los campos de alrededor de Madrid, se escapaba con Maruja y tenían aquella experiencia del trigo, del sol, del verano, de aquel verano caluroso. El mar también elige puertos donde reír, como los marineros. El mar también elige puertos donde reír, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que fueron, el mar de los que fueron.